J.D.J.D.J.DB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte Alerta Ponte Alerta Yosmi Fernández Yosmi Fernández Ponte Alerta Ponte Alerta Ponte Alerta 2020 Ponte Alerta Ponte Alerta Con la televisión Ponte Alerta Propa Ponte Alerta Ponte Alerta Parabetaban Ch向ias Orlando Yo soy mi Fernández. Yo soy mi Fernández. Yo soy mi Fernández.